Welcome to Sebastian's World Yo soy un chico malvado y voy a gastarles una broma a mi papá un poco más un poco de limón voy a poner una cosita mi papá está trabajando afuera y él tiene mucha sed ¡Jajaja! ¡Toma, bolvado! ¡Un momento, hijo! ¡Ay, muchas gracias! Es que tengo tanta sed hace tanto calor ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, agua! ¡Agua! ¡Fresquita! ¡Hijo! ¿Qué es esto? ¡Faire! ¡Faire de limón! ¡Faire de limón! ¡Me cago en la hostia! Voy a gastar una broma a mi madre está trabajando con muchos papeles ¡Faire de limón! 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 Vas a morir Estoy muy enfadada Joder, ¿qué vamos a hacer, Cintia? Vengarnos Venga, vamos a vengarnos ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a echarle Coge eso, cariño ¿Qué es esto? Es picante Salsa picante extra En un bombón de chocolate Va a flipar ¿Una cota? No, échale dos Dos cotas Tres Perfecto, rellenito Vamos a llamarle Vale Sebastián, cariño Ven ¿Tienes algo rico? Sí, mira, es que tengo un chocolate ¿Quieres un bombón? Está muy rico Quedaba uno y pensé que sería para ti Bueno, gracias Nada Aquí está rico ¿Qué pasa? PEDA MUCHO ¡Venga mucho! ¡Venga! 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 ¡Adiós!